¿Cómo es que un animal pasa de esto a esto en tan solo unos días? Las ranas son de los pocos vertebrados que atraviesan la metamorfosis. Y es que si quieres dejar de vivir en el agua para pasarte la tierra, tienes que cambiar la forma en que te mueves, respiras y te alimentas. Pero bueno, saltemos directo al tema. Hoy hablaremos de las ranas y los sapos. Las ranas y los sapos pertenecen al orden Anura. Se llaman así porque son los únicos anfibios que no tienen cola en su estado adulto. Pero sí que la tienen antes de eso. Cuando una rana nace, pasan de ser un puntito pequeño a un puntito pequeño con cola. En este punto son completamente acuáticos, por lo que respiran a través de branquios. Se alimentan de organismos microscópicos y plantas, en algunas ocasiones. Este puntito va creciendo y creciendo hasta que les van saliendo cuatro patas y reemplacan sus branquios por pulmones, preparándose para salir del agua. Pero no todos los ranacuajos logran hacerlo. Son presa fácil para cualquier animal más grande, por lo que solamente la mitad llega a convertirse en rana. Además, son extremadamente sensibles a los cambios de temperatura y la contaminación del agua, por lo que si las ves en un estanque, significa que el agua está limpia y tiene un ecosistema sano. Tantos sapos como ranas empiezan como renacuajos, pero ¿cuál es exactamente la diferencia? Bueno, en realidad no es nada científico. Simplemente le decimos ranas a las bonitas y sapos a los no tanto. Taxonómicamente, todos los sapos son ranas. Pero generalmente, los sapos tienen verrugas y una piel más gruesa. Esto les da más protección, pero no saltan tan lejos como las ranas, ya que ellas pesan mucho menos. Pero primero hablemos de lo que comparten. Empecemos por su forma de respirar. Las ranas y los sapos no tienen manera de exhalar e inhalar como nosotros, ya que no tienen diafragma. Tienen agujeros en la nariz, pero casi todo el oxígeno que necesitan lo absorben a través de la piel, ya que esta es semipermeable. El problema es que solamente pueden hacerlo cuando su piel está húmeda y se secan muy rápido. Por eso, prefieren los ambientes tropicales donde llueve mucho. Ahí se encuentra su mayor diversidad. Sin embargo, los sapos pueden sobrevivir en ambientes más secos, debido a su piel más gruesa. Como pueden respirar por la piel, pueden pasar mucho tiempo bajo el agua, de 4 a 7 horas, pero también significa que cualquier contaminante o toxina ingresa con mucha facilidad a su organismo. Para alimentarse, las ranas y los sapos tienen una lengua muy pegajosa. Esta les es muy útil porque su principal comida son los insectos voladores, aunque también comen muchos otros invertebrados. La lengua de las ranas suele ser mucho más larga y la disparan cuando ven a su presa para luego retraerla y llevarla directo a su boca. Los sapos prefieren esperar en un lugar hasta que alguien se les cruce, y los más grandes pueden acabar con roedores pequeños. Ambos tienen dientes diminutos para sujetar a su presa, pero no los usan para masticar, ya que se tragan a su comida entera. Aunque claro, ellos también tienen muchos depredadores, y tienen que estar siempre pendientes de que nada se les acerque. Sus ojos no están hundidos en huecos como los de nosotros, y en cambio salen de su cabeza. Esto les da mucha visión periférica, llegando a ser casi de 360 grados. Además, como están en la parte de arriba de su cabeza, pueden sumergirse en el agua para seguirle echando un ojo a la superficie. Aunque de todas formas, pueden sumergirse completamente, ya que sus ojos están cubiertos por un párpado que los protege. En cuanto a los oídos, no tienen orejas, sus tímpanos están al descubierto. Y si escuchan algo que no les gusta, se prepararán para saltar y escapar del peligro. Y es que son muy buenas para hacer eso. El cuerpo de una rana está hecho casi completamente para saltar. Cuando lo hacen, usan casi todos los músculos de su cuerpo para transferir su momento y catapultarse en el aire, de forma similar a como lo hacen los grillos. Solamente los músculos de sus patas traseras representan una quinta parte de su masa corporal. Son los vertebrados que más distancia pueden cubrir en un solo salto, claro, respecto a su tamaño. Y es que no solo las usan para saltar, también para nadar, sobre todo las ranas. Sus dedos suelen estar conectados por una delgada capa de piel, lo que les ayuda a empujar más agua y por lo tanto nadar más rápido. Algunas secretan una mucosidad que les permite pegarse a las superficies, como las que viven en los árboles. Y existen algunas, como las ranas voladoras, que usan esta capa de piel entre sus dedos como si fueran paracaídas, lo que les permite caer más lento y dirigir un poco su descenso. Y es que claro, viven en los árboles, y cuando saltas de rama en rama tienes que tener mucho cuidado en donde caes. No es que vuelen precisamente, más bien caen con estilo. Pero ¿para qué escapar de los depredadores si tienes toxinas? Algunas ranas las secretan a través de la piel, y tienen algunos de los venenos más potentes de cualquier animal. Probablemente ya conozcas las famosas ranas dardo, con un veneno tan potente que solo se necesita una gota para matar a 10 adultos sanos. Sus colores brillantes les advierten a sus depredadores de que algo malo les va a pasar si se las comen, algo lo que se le conoce como aposematismo. Los sapos también tienen veneno, pero no las glándulas a los lados de su cabeza. No es tan potente como para matar a un elefante, pero muchas veces les da un pésimo sabor, lo que es igual de efectivo para que no te coman. Pero algunos ni siquiera necesitan toxinas para evitar esto. Otra forma de evitarlo es simplemente pasar desapercibidos, y para esto muchas ranas se camuflan con su entorno, gracias al camuflaje. Suelen ser las nocturnas las que lo tienen, ya que se alimentan en la noche para esconderse durante el día. Son verdes si viven en la vegetación, y cafés si se esconden en el lodo. Algunas, como la rana de árbol blanca, pueden alternar entre estos dos colores, dependiendo de la estación del año y la temperatura. También pueden simplemente verse más intimidantes para orientar a sus depredadores, levantando todo su cuerpo para verse más grandes. Algunas se inflan con este motivo, y a veces lo acompañan con gritos para confundir a quien se acerque. Y normal que logren hacerlo, ya que las ranas pueden producir sonidos muy fuertes. El principal motivo para esto es encontrar pareja, ya que el sonido de alguna se puede escuchar desde un kilómetro de distancia. Y cabe destacar que ni siquiera abren su boca para realizar este sonido, simplemente expanden su garganta para que las ondas de sonido reboten dentro y se amplifiquen. Cada especie tiene su propio canto, algunos tan característicos como... y otros tan terroríficos como... Lo creas o no, esto es sexy para alguna rana sembra. Estas escogen a los machos que logran hacer más ruido. Al encontrar pareja, el macho se sube a la espalda de la hembra, y así la fertiliza. Muchas especies pueden recordar el lugar en donde nacieron, y regresan ahí para poner sus huevos. Pero algunas otras los cargan sobre su espalda, para que tengan más probabilidades de sobrevivir. Por último, solo quiero decirte que si ves alguna rana o sapo, lo mejor es no agarrarlo. No solamente son animales muy delicados, nuestra piel tiene aceites y bacterias que pueden hacerles daño. Recuerda que absorben muchas cosas por la piel. El cambio climático supone un gran riesgo para muchas especies, y se aproxima que un 30% están en peligro de extinguirse, ya que son muy sensibles a los cambios de su ecosistema. Por si esto fuera poco, hay enfermedades causadas por virus y hongos que están acabando con sus poblaciones. Como dato curioso, hay un parásito que no es tan común, pero infecta a los renacuajos y hace que cuando crezcan, tengan patas de más. En fin, sería una pena que las ranas y los sapos siguieran perdiendo su diversidad. Son animales fantásticos, con un papel clave en el ecosistema, tanto en el agua como en la tierra. No solo controla la población de los animales más pequeños, también le sirven de comida a los animales más grandes. Pero bueno, eso es todo por hoy. Este video fue posible gracias a mis mecenas de Patreon. Si también te gustaría apoyar a este proyecto y salir aquí en los créditos, abajo en la descripción está el enlace para unirte. También te dejo algunos otros videos que te podrían interesar, y no olvides suscribirte si no lo has hecho todavía. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, compártelo, te lo agradecería mucho. Cada sábado hay un nuevo video, dime en los comentarios de qué te gustaría que fuera. Por mi parte, eso es todo. Mi nombre es Carlos, y muchas gracias por quedarte hasta el final.